Hola a todos y bienvenido otra vez al Reach More Podcast, donde yo y Dan vamos a estar haciendo un repaso de lo que fue la semana pasada con mi mamá, con Ingrid y Pablo. Y creo que fue algo muy especial para poder hablar con alguien que tiene un apostolado que ha tenido tanto, tanto tiempo para ver los momentos altos y los momentos bajos y cómo el Señor ha trabajado a través de todo. No sé para ti, Dan, pero ¿qué fue algo que te llamó la atención para ti? Primero es que hay un entendimiento que cada persona de este grupo, todos los laicos tienen regalos, tienen dones de Dios y tienen una voz y hay una responsabilidad de compartir estos regalos y esta voz con el mundo. No es opcional. Sí, creo que es algo muy importante para cualquier apostolado y eso es algo que siempre hablamos nosotros cuando estamos haciendo un entrenamiento, ¿verdad? Cada persona tiene un don y lo que una persona puede hacer y las personas que una persona puede hablar o hablar con ellos son diferentes con lo que otra persona puede hacer, ¿verdad? Dan, tú tienes dones que yo no tengo, tú conoces a gente que yo no conozco. Eso es lo que el Señor quiere hacer y puede hacer a través de ti, Él no lo va a poder hacer a través de mí, ¿verdad? Y creo que esto es lo bello con esta comunidad, la comunidad Cierro de Cristo Vivo, de que mis padres crecieron, que yo crecí, fue mucho, toma mucho, mucho tiempo para entrenar a los laicos para la evangelización. Y eso fue uno de los tres, ¿verdad? Y el otro fue Adoración al Santísimo, que nuestro fundador, el Padre Miriano, que es un siervo de Cristo, espero que un día sea santo oficialmente, pero él siempre dice, si tú paras de adorar al Señor en la Eucaristía, tu comunidad se va a derrotar, o sea, se va a ir para abajo. Entonces, a través de la oración, oración y adoración al Santísimo, pero también la comunidad Cierro de Cristo Vivo toma mucho, mucho tiempo para el entrenamiento. Tienen más de veintipico de cursos para los laicos, solamente para que ellos entrenen, para cómo salir a evangelizar, literal. Entonces, vemos la importancia de la formación. Y por esta comunidad hay claridad que evangelización es una responsabilidad, no es opcional, no es un carismo por poco, pero pertenece a todo el mundo. Todo el mundo cristiano tiene que evangelizar, pero si no nos hemos preparado, ¿cómo lo va a hacer? Y no podemos. Pues me encanta mucho que parte de ese apostolado y la comunidad es ayudar a los miembros a reconocer los dones de evangelización, que son diferentes por todos. Pero sí, tiene que usarlos según la voluntad de Dios en el mundo, en tu contexto, en tu vida, en tu familia, en tu lugar de trabajo. Y entre los miembros, te apoyan ahí más allá de lo que tú estás cómodo, ¿verdad? O sea, te empujan, vamos a orar a voz alta, vamos a hacer algo. Yo me recuerdo, y esto fue algo extremo, yo sé que esto me entiendo, pero uno de los cursos, creo que se llamaba Pablo, tú literal iba a casas y tocaba la puerta a decir, hola, ¿cómo va tu día? ¿Puedo orar por ti? Y yo me recuerdo que eso fue algo súper extremo porque la evangelización no tiene que ser tan así. Pero empujándote a hacer eso, si tú puedes hacer eso, tú vas a tener mucha más confianza hablar con tu familia, hablar con quien sea, de lo que sea, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que hacer, simplemente decir, señor, ¿con quién tú quieres que yo hable? ¿Cómo tú quieres? Y vamos a hacerlo. Y cuando hay una comunidad, gente que se apoyan uno al otro, podemos hacer mucho más de lo que nosotros pensamos. Es algo muy bello. Pienso que la razón que me toca esta idea de ayudar a los otros a reconocer los dones es que hay una tendencia en grupos pequeños de volver adentro, de pensar solo en el grupo y no en el mundo atrás, en el mundo afuera. Y quizás es demasiado, o yo digo demasiado, pero pienso que cuando estamos en grupos, en un estudio de Biblia o cualquier cosa, siempre hay que recordar el mandato de Jesús de ir al mundo para evangelizar. Y si no nos estamos preparando por este reto, pienso que estamos olvidando una cosa más importante, una de las cosas más importantes de la fe. Y pienso que todo el mundo, disculpe, es difícil explicar esta idea en español, pero qué buena idea si los líderes hacen una cosa que nos puede recordar de la importancia de preparar otros por evangelización, porque en todos los grupos tenemos la idea de, ok, después de seis meses o doce meses o dos años, los miembros tienen que ir afuera para hacer su propio apóstolado y necesitan los dones y necesitan entender cómo compartir su testimonio y el testimonio de Jesús. Y creo que esta es parte de cuando tú estás teniendo un grupo como así de diez años, reconocer tus dones, ayudar al otro a reconocer sus dones y también ayudar a ellos que ellos salgan para comenzar algo nuevo, para crecer, para mover, porque creo que algo, cuando estamos hablando con un grupo que tiene diez años, es muy fácil que tú te pongas muy cómoda y no quieras hacer más nada. O sea, este es tu grupo, este es tu grupito, hacemos esto toda la semana y ya. O sea, pero si toda la semana ustedes están haciendo la misma cosa por diez años, algo está mal, porque siempre tenemos que estar abiertos al crecimiento. Entonces, mi mamá estaba hablando que siempre hay diferentes cosas que hacemos, o sea, diferentes cursitos, diferentes maneras, y después dijo, y siempre la lectura, ¿verdad? Porque la Biblia es la Biblia, eso siempre va a ser importante. Pero creo que parte de eso es, como líder, tenemos que saber cómo tomar un paso para atrás para que los otros puedan crecer y dar un paso para adelante, ¿entiendes? Y creo que eso es algo que es súper importante, porque así es, donde ellos no solamente reconocen los dones, pero lo pueden poner en práctica. He oído de grupos que, en parroquías, que han cumplido todas las estudias que se ofrece parroquía. Y un amigo mío que era el director de educación religiosa, un grupo llamó a esa persona para decir, bueno, sí, hemos terminado con todos los estudios, quiero hacerlos de nuevo, por segundo tiempo. ¿Por qué? Porque sabe todo lo que va a entender. Haga algo nuevo. Y el grupo de tu mamá tenía un sentimiento de ser abierto a Dios, a cambiar. Porque hay una tendencia de todos los grupos de calcificar. Y no ser renovados por Dios. Sí, creo que todo el mundo, ¿verdad? Si tiene tiempo en la iglesia, si tiene tiempo caminando con el Señor, siempre tenemos que estar abierto al Señor que tú quieras trabajar. Y ella, eso es lo que me encanta de renacer. Yo evito la belleza. Mis padres, los dos, viajan, son predicadores, viajan por el mundo entero. O sea, mi papá estaba en el Ivory Coast en África hace poco. Me llamaba para Colombia, a la República Dominicana. Siempre para poder traer, y muchas veces es para hacer el renacer. Y el renacer, el retiro, es muy básico, pero es tan importante porque habla. Nosotros tenemos herida, no importa si tú eres el Papa. Todo el mundo tiene herida. Y el Señor siempre quiere hacer más trabajo. Entonces, como, o sea, gente como mi mamá, que tiene, creo que casi 15 años con ese retiro. Todavía, cada retiro, aunque tú eres el líder, tenemos que estar abiertos que el Señor todavía quiere sanar más heridas. Y quiere hacer más cosas en tu corazón. Porque si está movido, vivo, hay más, tenemos que crear espacio para más sanación. Porque siempre el Señor quiere hacer más trabajo. Y creo que eso es algo muy importante que nosotros podemos, tenemos que entender. No importa los años, no importa tu historia, no importa nada. Siempre hay más. Siempre hay más que el Señor quiere hacer en tu vida. Sí, sí. Y eso es por los efectos del pecado. Sí. Si usted es una persona que ha tenido una vida muy, muy santa y con padres buenas y amigas buenas y hermanos y hermanas buenas, todavía el pecado te toca y te va a cambiar. Y hay heridas por este pecado del mundo que tenemos de nuestros padres y los abuelos y mis abuelos y por ser humano. Que hay efectos de pecado que Dios quiere curar. Así es. Y también, obvio, la importancia del grupo siempre orar. Sí. Porque yo sé, todas estas mujeres tienen hijos, incluyendo mi mamá, que no están tan en la iglesia o hijos que se han ido o diferente intención. Y creo que también he visto la importancia de la intercesión como grupo, como mujeres, para poder orar. O sea, que ella lo dijo, o sea, una de las hijas que fue a la iglesia, por fin, después de no sé cuántos años. Hay intenciones que tienen años y años y años y años y años orando por la conversión de diferentes personas en la familia. Pero aunque, y en la espera, si estamos orando junto como comunidad, en la espera podemos ver los frutos. Y podemos ver cómo el Señor está trabajando. O sea, no es solamente crecimiento para nosotros, pero también cómo podemos hablar y orar para los que nosotros queremos, ¿verdad? Y eso fue algo que ella dijo después que ellos hicieron Reach More, hablando más con la familia, hablando más con los hijos. No de una manera, porque creo que a veces tú tienes que tener mucho cuidado. No de una manera como que tú tienes que cambiar y tú vas al infierno. No, nunca caes en esto, por favor. Pero de una manera de preguntar a la persona, ¿cómo va tu día? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Qué es algo que el Señor está haciendo que es súper exciting, me ve? Entonces, a través de la conversación de cosas a lo diario, eventualmente podemos tener más conversaciones que son más al corazón y podemos entrar hablando con el Señor, ¿verdad? Y creo que fue algo, cuando hicimos los thresholds de Deepening Conversion con ellos, ellos se quedaron como que, ¡ay, mi madre! O sea, ¡guau! Como que, ¡ah, esta persona está aquí! Había algunas con ese grupo específico que yo vi las light bulbs yendo en la cabeza. Sí, sí. Yo sé que dijimos que es mejor con un grupo de vida para ir al mundo. Y al mismo tiempo, me encanta la estabilidad de ese grupo, que es un hogar donde pueden volver para descansar, para ser renovada con amigos indios. Y quiero aconsejar nuestra audiencia, que hay un balance que sí, hay que ir afuera. Y es bueno tener un lugar donde pueden volver para ser renovado con amigos indios. Pues, si tiene un grupo, no te digo que tiene que parar ahora para ir afuera, para dividir en dos, para hacer grupos nuevos. Pero quizás cambie el horario un poco. En vez de reunirse cada semana, quizás puedes reunirse cada dos semanas. Y en las semanas entre las dos, puedes hacer tu propio apostolado, lo que Dios quiere. Porque, pues, si están reuniendo cada semana, quizás tome un poco de tiempo en oración para pedirle a Dios, Dios, ¿qué quiere para mí? ¿Qué quiere para mi grupo? Y siguen lo que, hagan lo que Él te diga. Y es algo que es muy importante hablar, ¿verdad? Porque el apostolado de mi mamá es como apostolado y mission community. So, mission community es lo que nosotros en The Easy hablamos mucho, de que después, en el momento de pastoreo, cuando ya tú has terminado tu grupo de entrenamiento, tú tienes que continuar con los huddles, que se reúnen como cada dos meses, con los one-on-ones o un mission community, que es tres personas, tres o cuatro personas que se reúnen por un año para hacer eso, una vez al mes, para que sea más como un accountability group, ¿verdad? Que es gente que cada persona tiene tu propio apostolado, pero se reúnen para orar junto, para hablar junto. Nadie es un líder, solamente es toda la persona, porque todos son leaders, se reúnen para crecer más en la fe. Y creo que el grupo de mi mamá es como un híbrido, porque es apostolado y mission community, porque cada mujer que está ahí está involucrado en un ministerio o en su parroquia, o tiene su propio apostolado separado de este grupo. Y aquí es donde ellos van a recibir y crecer, pero también todavía un apostolado, porque todavía están haciéndolo juntos. Es un híbrido, y es lo que es muy importante, porque, por ejemplo, yo he mencionado esto, yo tengo mi grupo de mujeres, que yo no soy líder, yo no soy nada, yo simplemente soy una mujer que tiene problemas, y yo también tengo problemas. Y vamos juntos a hablar de nuestros problemas, y a orar, y darle gloria a lo que el Señor está haciendo, y a decir, esto es una área donde yo quiero crecer, cómo tú me puedes ayudar, y cómo yo te puedo ayudar a ti. Y eso es algo que es muy importante. Y viendo, creciendo una comunidad, la comunidad de Astro Cristo, creo que tienen más de 35 diferentes lugares en el mundo entero. O sea, yo he visto las partes bellas y la parte muy difícil. He visto lo bueno y lo malo. Y he entendido que al corazón, número uno, pon el Señor primero, y número dos, tiene que tener tus personas que te pueden ayudar a acercar tu corazón al Señor. Entonces, lo que están oyendo, es increíble que tú tienes tu propio postulado, eso es muy importante. Pero también algo como un mission community, o algo donde tú tienes tu grupo, donde tú puedes ir y ser totalmente honesta, totalmente real, y hablar de las cosas buenas y las malas, y tú no te tienes que sentir que tú eres el líder, pero simplemente tú eres tú, y eso puede pasar en tu postulado también, pero creo que hay como un barrier, porque tú todavía eres, like, el líder. Sí, hay niveles diferentes. Ajá. Y es bueno tener los dos grupos. Claro, claro. Hay un principio bíblico, no recuerdo el nombre, quizás es el principio de Apollo. Apollo era el que, ¿quién era el que, era como el líder, el maestro de San Pablo? Y la idea es que siempre hay, tiene alguien en tu vida que es un poco más adelante de ti, en el camino del Señor. Y al mismo tiempo, estamos guiando a otras personas que hay un poco más atrás en la jornada. Y es bueno, mejor, si mantenemos esta, como este, este tipo de relaciones en nuestra vida, para que siempre hay alguien que nos puede ayudar en las cosas difíciles de fe, y estamos ayudando a otros al mismo tiempo. Así es. Eso es muy importante. Y para mí, sé que yo tengo mi gente, y Dan, yo me imagino que tú tienes tu gente, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Bueno, señora, creo que ha sido un placer ver qué el Señor está haciendo, y la importancia que siempre hay más crecimiento para hacer, y siempre hay cosas que el Señor quiere, o sea, trabajar más. Y dos cosas, número uno, siempre ten el Señor primero, y número dos, vamos a estar abiertos a reconocer nuestros dones, a ayudar a las otras personas a reconocer sus dones, para que ellos salgan a la evangelización. Pero siempre, 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 también tenemos que tener nuestra gente, nuestro Mission Community, donde nosotros podemos crecer juntos, y ver lo que el Señor está haciendo. Entonces, en este tiempo de Adviento, en especial, vamos a estar abiertos a ver qué el Señor quiere hacer, para que nosotros podamos crecer. Yo sé, para mí, el Adviento, estoy haciendo Adoración al Santísimo todos los días, Rosario todos los días, y meditando con las citas bíblicas del día. Dan, ¿qué tú estás haciendo para el viento? Leo, leo una, como cinco o seis páginas del libro de Papa Benedicto XVI, ¿16? Ok, sí, Jesús de Nazareth, de las partes de Navidad, y yo escucho a Hollow, hay un, como un, un challenge de escuchar cada día, las selecciones del libro de C.S. Lewis, Mere Christianity, y otros, es muy bueno, y también escucho al, o escucho al Leo, lectura del hoy, usualmente el Evangelio, pero quizás todos los tres. Qué bueno. Desde el tiempo de Adviento, vamos a ver que el Señor, literal, hay un tiempo del año dedicado a hacer más espacio para el Señor nuestra vida, y para poder recibir más de Dios. Eso es lo que a mí, quiero que sea nuestra oración y nuestro deseo, para decir sí al Señor, para hacer más espacio para Él, porque Él no ha terminado contigo, y tiene mucho más para ti, y para las personas que tú conoces. Vamos a decirle sí al Señor en este tiempo de Adviento y todos los días de nuestra vida, y que el Señor lo bendiga. Gracias. Amén. Chao. Gracias. 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 Gracias.